En la mar Mientras la brilla cantaba, ahí calmaba mi pena En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Para que se acuerde de mí, Antonio ¡Una mar! Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.